El gran amigo de los niños nicaragüenses, el Cardenal Miguel Obando Ibravo, entregó más de 2.000 juguetes a niños y niñas de las comunidades de Managua cercanas a la Universidad Católica Unica. Durante la entrega de juguetes navideños, el Cardenal Miguel deseó a todos los niños y a las familias nicaragüenses una feliz navidad y un próspero año nuevo. Su eminencia agradeció a las personas que le ayudaron para que este año también se entregaran juguetes a miles de niños. Finalmente, el Cardenal dio gracias a Dios porque al culminar el año nos mantiene con vida y con salud.